Hola chicos, bienvenidos a Tototube Hoy voy a hacer un video muy diferente Que se llama el titulo Personas en la escuela Si Y como el titulo lo dice y como lo acabo de decir Lo estoy diciendo, ahora mismo estoy hablando Voy a hacer un video de tipos de personas que seguro Que seguro Tienes en tu escuela Bueno, ahora si, vamos a comenzar Existen muchos tipos de personas Pero vamos a empezar por uno Y es Nada mas y nada menos Que El que se copia El que se copia Es porque seguramente no sabe leer O no prestó atención Y estuvo Y charlando con los amigos Pero como el amigo es más inteligente Se pone a hacer la tarea Y el otro se queda Y no le queda otra que copiar Hay dos razones para las personas que copian O como dije No saben leer O se distraen a la tarea La persona estudiosa Yay La persona estudiosa de la escuela Es El que siempre estudia El que siempre pone Todo El que siempre escribe todo El que siempre termina Primero Y la única razón Es porque siempre están mirando Al pizarrón que está en la escuela Y no se distraen más Creo que Que parece que están mudos Pero en el recreo Es la única Forma que hablan XB Aunque sea una sola vez En una escuela Un amigo Ha hecho esto Y la única razón Es que No está al baño Y por eso hace eso O la otra razón Es porque es un cochino Es un cochino La persona que se inclina En la silla La persona que se inclina En la silla Hace unos ruidos Ay No te dejan estudiar Estudiar Escribir Y todas esas cosas ¿No? Es más Creo que en mi escuela Hay como Tres personas Que Que se inclinan En la silla Volví La persona Que siempre dice Eh Levante la mano No sé Por ejemplo ¡Levante la mano! ¿Quién Vio la peli De Pennywise Levante la mano A ¿A quién Vio la película De Sonic? Levante la mano ¿Quién juega Al fútbol? Levante la mano Al que le gusta Levantar la mano ¡Ah! Pero Bueno Levante la mano ¿Quién le gusta Este video? Eh 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 Levante la mano ¿Quién está suscrito A A mi canal? Eh No Eh Yo no estoy Suscrito No estoy Suscrito A tu canal ¡Calevita ya! Y activa la campanita Y dale like al video Para que suba La parte 2 ¡Adiós! Bueno chicos Esto fue todo Por el video de hoy No olviden darle like Me gusta No me gusta Y like Es lo mismo O sea como Me gusta el video Videos Like Bueno No olviden darle like Eh Suscribirse ¡Ja ja ja! No me agarro un ataque Like Suscribirse Eh Y activar la campanita ¡Activa la campanita! Para que Cuando Yo suba videos En las notificaciones Te aparecen Eh Tototube Eh Tototube subió un videito Ahí Ahí está Tototube Es Tototube Godzilla